Luego de investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación por el secuestro de nueve personas, entre ellas dos menores de edad, durante los meses de junio y julio del año 2019 en Puente Sogamoso, Corregimiento, el municipio de Puerto Wilches y el Tigre, zona rural de Yondo, Antioquia, fueron capturadas cuatro personas integrantes de una banda delincuencial por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas, hurto calificado y secuestro extorsivo a quienes un juez de control de garantías les imputó cargos. De acuerdo a las investigaciones, la Fiscalía, en conjunto con la Policía Nacional, en medio de un operativo lograron la captura de dos hombres en Barranca Bermeja, que también estarían involucrados en este delito. Se trata de William Beleño Olarte y José Álvaro Sánchez, señalados como partícipes del secuestro y a quienes las autoridades les incautaron dos celulares, un revólver, tres cartuchos y una granada. Los hombres fueron dejados a disposición de un juez de control de garantías, en donde Beleño quedó con medida de aseguramiento carcelaria y Javier Alvarado en libertad. Sin embargo, el ente acusador apeló la decisión. Estos operativos se realizan para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y combatir los fenómenos delictivos de alto impacto.